Bueno, lo había anunciado, está con nosotros el doctor Pablo Yelín. Secretario, muchas gracias por venir al programa. Según la evaluación de ustedes, ¿cuántas personas fueron las afectadas en estas inundaciones? Lo que pasa es que afectados generales fueron toda la población de estos cuatro departamentos. La verdad es que si uno tiene que decir... Calculamos que hay afectados directos, cerca de 15.000 personas. 15.000 personas. Afectados directos. Eso no quiere decir que hayan sido evacuados, ni mucho menos, pero sí afectados ya sea por el primer episodio que fue la gran lluvia inicial para el 27 de febrero. Y bueno, después la inundación del Marapa en la Madrid para el primero o el dos. Lo que pasa es que fue uno detrás de otro los fenómenos. El primero afectaron las comunas, sobre todo el sacrificio, la invernada. Ahí generó sobre todo la caída pluvial, no el desborde de los ríos, en realidad el agua caía y corría hacia los ríos. Que se fueron llenando, se fueron llenando. Coincidentemente llovió mucho en Catamarca. Y eso generó el aumento en el caudal del río Marapa, que terminó desbordando. Para que vos tengas una idea, Escaba, que es el dique que recibe y del cual Marapa se produce, le entran generalmente 40, 42 metros cúbicos segundos. En el momento de la inundación entraron 700 metros cúbicos segundos. Eso no es un dique con gran capacidad de aguantar una inundación. ¿Pero hubo algún tipo de impericia? No. ¿No? Porque alguien decía que en realidad lo tenían al dique demasiado lleno, entonces que no previeron que toquen. No, al contrario, el dique estaba bastante bajo, estaba en una cota de 620, 620 sobre el metro, sobre el nivel del mar. Era una cota realmente baja, preocupaba porque se estaba terminando la temporada de lluvia en Tucumán, le preocupaba a los productores la poca cota, porque acuérdense que de esa agua, de Escaba después, viven los riegos de toda la zona tabacalera y todo eso. Sin embargo, inclusive este año se había decidido mantener 15 días más la cota baja, justamente por el tema de las lluvias que estaban ocurriendo en todo el país. De todas maneras, la cota inmediatamente, 620 pasó a la cota de vertedero e inmediatamente esto empezó a desbordar. Y como los terrenos habían estado, ya estaban muy llenos de agua por la lluvia de los primeros días anteriores, el río San Francisco, etcétera, que suele ser un arroyo, se había transformado en un río enorme. Y esto generó la verdad que nosotros tenemos que agradecer a los equipos de salvataje, a la población que hizo caso y a la respuesta inmediata que se dio, que no hayamos tenido víctimas fatales. ¿Tenemos un sistema de alarma en este sentido? Escava, puntualmente, dentro de lo que son los embalses, genera hora a hora la cantidad de agua que le llega y la cantidad de agua que eroga. Por lo tanto, nosotros sabemos que por arriba de 250 metros cúbicos, segundo, sabemos que cuando eso sucede en Escava, decimos que habitualmente, como te digo, 40 es un número habitual, sabemos que la Madrid se va a inundar. Y posteriormente, estamos hablando de que hubo 700. ¿Y cuál es el sistema? ¿Se le avisa a Defensa Civil o al intendente? Defensa Civil recibe un llamado inmediato, un mail, en realidad, de ese momento se avisa al Ministerio del Interior y a los gobiernos locales. Bien. En realidad, lo que pasó acá fue que los días previos, ya había empezado a inundarse la Madrid, pero era por efecto de, no del río, no del río por Escava, sino por el agua misma que había caído. Ese fue el primer aviso, pero posteriormente a eso se sumó lo otro. Yo estuve el sábado ahí a la mañana y veíamos cómo el agua subía, subía, subía y terminó tapándolo al pueblo prácticamente en forma completa y hubo que evacuar al 100% de la población. Bien, acá hay una discusión, o se traslada la Madrid o se hacen obras para mitigar las próximas lluvias. Yo creo que trasladar la Madrid es un plan, la verdad que me parece que es irrealizable, creo que la Madrid tiene una historia, tiene su gente, la gente de la Madrid es una gente muy sufrida, que ha vivido muchas inundaciones, quizá esta sea de las peores que hayan vivido, pero no creo que quieran trasladarse. Yo creo que se pueden hacer obras suficientes o se harán, son obras multimillonarias, de vuelta, igual hay que volver a hacer los alteos suficientes. Desmitifiquemos, Pablo, que son tan millonarias que no son realizables. No, no son realizables con presupuestos provinciales. Por ejemplo, a ver, Potredor del Clavillo es el 20% del presupuesto actual de la provincia y es la obra, me parece, más grande. Está bien, no lo podría pagar la provincia. Potredor del Clavillo te va a sistematizar conjuntamente con el Naranjal al Gastona, no te va a tocar Marapa. No, no. Vos podrías tener Potredor del Clavillo y el Naranjal. Pero seguramente no es necesario hacer una inversión tan faraónica como esta para los otros ríos, porque se puede sistematizar laguna de sacrificio, canales de derivación. Lo que creo que los tucumanos nos merecemos es un plan hídrico serio que involucre, así como Potredor del Clavillo, el Naranjal, como la sistematización que está hecha en proyecto ejecutivo y entregada a la Nación para buscar financiamiento de todo lo que es la cuenca de San Javier, que hoy todavía, la verdad, nosotros no tuvimos grandes inundaciones en Jaraguay y San Miguel, pero podríamos haberla tenido. Sí. Y ese proyecto ejecutivo está entregado y hay que buscarle financiamiento. Ahora, estoy de acuerdo que ninguna de estas obras la Argentina no las puede hacer. Cuando uno ve las obras que se han hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que se está haciendo hoy, la autopista de la Costanera, el soterramiento del Maldonado, el metrobús a nivel nacional, cualquiera de esas obras a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzarían para sistematizar la cuenca de Tucumán. Lo que pasa es que acá hay que decidir dónde se destinan los fondos, si al centro de la Argentina o al norte de la Argentina. Entonces, acá... Es real. Pablo, ¿cómo está la realidad hoy? ¿Coincide tu análisis con el que hizo la doctora Costa? O sea, hay gente que está volviendo a sus hogares, pero su hábitat todavía está degradado, no pueden recuperar lo que es la economía familiar, y otros que quedaron sin hogares que necesitan una respuesta. Sí. A ver, hay dos situaciones muy diferentes. La Madrid, que estuvo prácticamente completamente inundada, te digo, con más de un metro y medio de agua. Hoy el agua ha bajado, las casas se han limpiado, ha vuelto la electricidad, ha vuelto el agua potable, se está trabajando... Igual la electricidad ha vuelto, pero digamos, en forma precaria en algunas casas, porque hay que cambiar todo el sistema eléctrico de alguna de las mismas, etc. El transporte público está funcionando, el hospital funciona, las chicos tienen clases, la gente ha vuelto a cocinar en sus casas, y la cosa vuelve a empezar a la normalidad. En la comuna, el sacrificio, la situación ha sido distinta, porque hay casi 400 casas que han tenido daño estructural, 400, 397 en realidad. O daño estructural, o algunas han desaparecido prácticamente, totalmente, porque los canales que iban paralelo a las casas, se han llevado puestos el suelo de las casas, y las casas se han caído. Así que ahí tenemos una emergencia importante desde el punto de vista de la habitación, a lo que estuvimos charlando, y la verdad es que es importante este trabajo en conjunto con la Nación, que igual que Laura lo celebramos como tucumanos, el hecho de que la Nación haya venido, se haya reunido en la Casa de Gobierno, con la provincia, que podamos vaticinar un futuro de trabajo cooperativo. Yo comparaba hoy en otro lugar el tema del limón, por ejemplo, que por ahí voy a decir que tiene que ver. El limón es un ejemplo de que cuando la provincia el sector privado, la capacidad de nuestra estación experimental, o sea, la capacidad académica, la Nación, y todos lo ponemos en conjunto, obtenemos resultados positivos. Este es el ejemplo del limón, es un ejemplo de eso. Bueno, en este caso, creo que es lo que todos pretenden de nosotros. Permitimos, porque es bueno aclararlo. La reunión de Macri con Donald Trump, que eran amigos por su historia, le puso la frutilla al postre, pero nuestro gobernador viajó cuatro veces. Cuatro veces. La cantidad de veces que fueron los empresarios a hacer esta gestión. No, y reconozcamos que la cancillería de la Argentina, la cancillería técnica, la cancillería que no importa si era del gobierno, de Kirchner o de Comercio, han trabajado muy bien y merecen el reconocimiento. Ahora, eso mismo, llevado a la situación esta de emergencia, etc., es lo que creo que la ciudadanía pretende de nosotros. Un tajo en conjunto. ¿Tenés esperanza que esto ocurra? Sí, yo creo que sí. Porque ustedes se quejaron permanentemente durante la inundación que la Nación le retaseaba a Tucumán un poco de ayuda o de fondos. No había coordinación en el trabajo, vamos a ponerlo en ese sentido. Yo no creo que sea momento, es un año muy político y todo esto, yo creo que... Yo no voy a criticar... Pero Pablo, esto es un territorio provincial, los que tendrían que haber establecido la coordinación es el gobierno de la provincia. Se estableció, nosotros la establecimos. Yo estuve personalmente dirigiendo el comité de emergencia y por qué no ha habido víctimas. No ha habido víctimas porque se han evacuado las víctimas, porque hemos estado ahí. Es verdad, la magnitud del daño. No estoy hablando ahora de la invernada, en donde tuvimos nuestro trabajo y la cosa para la gravedad que hubo en la invernada, te digo la verdad, y la potencia del agua y los destrozos que hay, la verdad que ha sido... Lo dije en el programa anterior con mi viejo, que no haya habido una víctima es un mérito, porque uno cree que nunca hay víctimas y en estas inundaciones siempre hay víctimas. En todas hay víctimas, en cualquier provincia que lo vea. Así que yo creo que se trabajó. A ver, siempre se puede coordinar mejor, hemos programado con Defensa Civil para este año simulacros en la Madrid y en todas estas zonas para tener una capacitación y un entendimiento mejor, creo que nos ha faltado, creo que hay algunas obras que no son las grandes obras que como te digo son medio de alto financiamiento, pero pequeñas obras que sí se pueden hacer, como la que tuvimos que hacer, rompiendo la ruta 157 para drenar el agua, creo que eso hay que dejarlo con algunas posibilidades de salida del agua. Yo creo, de verdad, es que siempre se puede estar mejor, pero el trabajo que se hizo ahí, y tengo que reconocer a Defensa Civil, al Sistema Provincial de Salud, a Desarrollo Social, al Ente de Infraestructura, a la Secretaría de Alito Azán y la gente de Limpieza, hemos limpiado, se ha limpiado, muchas veces con el mismo empleado provincial han estado yendo allá, días y días a limpiar cada una de las casas, a ponerlas en condiciones, a devolver la tranquilidad a la gente, a darles de comer, hemos dado de comer a toda la población. Nos estás dando una buena noticia que hay un aprendizaje detrás de todo esto y que entonces se van a preparar de otra manera. Yo creo que hay varias cosas que uno siempre aprende sobre. Nosotros hemos visto varias inundaciones en la Madrid, nunca de esta magnitud. Creo que hay varias cosas que tienen que hacer. De verdad, lo que hay que hacer son las grandes obras. Hay que sistematizar la cuenca. Nosotros vivimos en una provincia muy pequeñita, con gran desnivel y con un sistema pluvial cuasi monzónico, te diría yo, que hace que en muy poquitos tiempos del año caiga mucha agua y con un enorme declive en una provincia muy pequeña, que genera altísimas velocidades de flujo y eso, la única manera de hacerlo, pero se puede hacer, por supuesto, es generando la cantidad de diques y suficientes retenciones al flujo del agua para que esto no suceda. Potrero del Clavillo es el ejemplo. Potrero del Clavillo es una obra en Catamarca, pero con el Naranjal, sistematizando esa cuenca que nos va a servir para el Gastona. La sistematización que está pensada para San Javier, que involucra a todos los canales, hoy Canal Sur, Caínso, las lagunas de retención previstas, etcétera, ahora son horas de miles de millones de pesos. Ahora, ¿se pueden hacer? Obvio que se pueden hacer, se tienen que hacer conjuntamente con todas las otras cosas que tenemos que hacer. Ahora, Pablo Yerlin, el subsidio de 25.000 pesos a las familias, ¿se les entregó a todas las familias o todavía se está en ese trámite? No sé si el 100%, pero me imagino casi el 100%, es 25.000. De subsidio y además 25.000 de crédito. No, no, a ver, los 25.000, hasta 25.000 pesos de crédito en la Caja Popular, con seis meses de gracia y con, digamos, los intereses son pagados por el gobierno. O sea, para las personas solamente devuelven el capital, es una cosa. Y la otra cosa es que hasta 25.000 pesos en subsidios para lo que es elementos que se están comprando. Por ejemplo, se han entregado camas, se han entregado sillas y mesas. Ahora, la semana que viene, se están entregando las órdenes de retiro ya de las heladeras, que son cerca de 600, 500 heladeras. Otras tantas cocinas. ¿Esa la se la compra el Estado? ¿Esa la compró Desarrollo Social? Claro, porque logra otro precio. Eso lo compra, obviamente. Mayorista. Así es. Lo que la gente va a hacer es retirarlas directamente de las zonas de compra. Eso se ha hecho. Se está haciendo, digamos. Como ex ministro de Salud, me vas a saber responder esta pregunta. ¿Cómo está la situación epidemiológica? Porque acá hay bacterias, virus. La verdad es que no... Estos eventos agudos tienen, primero, el tema de la catástrofe, que nadie se te ahogue en la mitad del asunto. Y eso estuvo cuidado. No hemos tenido, la verdad, hemos estado fumigando. Sabes que estamos todavía en época de dengue, estamos en época de zika. Nos ha ido bien con todo esto en la provincia, ¿no? A Tucumán le ha ido bien. Ha trabajado muy bien el gobierno y respondió muy bien la sociedad. A Tucumán le ha ido bien. Este ha sido un año de mucho menos casos que el 2009 o, digamos, que los años graves de dengue. Esto ha tenido que ver con el tema. No es lo mismo, no le está yendo bien a Brasil, no le está yendo bien a Bolivia, Paraguay. Hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose. ¿Qué asistencia le va a dar el Estado porque esta gente, sabés muy bien que a veces la huerta le procuraron sus alimentos, aves de corral, aves de granja, tenían su gallina, el huevo, el cerdo y esto era parte de la unidad económica de esas familias que a veces tienen ingresos que son insuficientes sin esto. ¿Se está haciendo en este sentido? Sí, se está haciendo una revisión conjuntamente con la gente de desarrollo social, con cada una de las familias. Pollito, por ejemplo, para darle a la gente, cerdo, todas estas cosas me parece que no es difícil para el Estado. no es difícil, no es difícil, se puede conseguir, muchos de estos animales murieron, hay muchos que se han salvado, hemos estado, una de las cosas que hemos estado llevando es alfalfa en algún momento, además de que las mascotas fueron toda una preocupación que por ahí se agregaron a la habitual, pero que formaban parte de las cosas que la gente rescataba, sus mascotas, sus animales. Además las mascotas están directamente relacionadas al equilibrio emocional de los niños. y hemos estado repartiendo maíz, alfalfa en la ruta, no solamente alimento para los evacuados, sino que esto fue una preocupación y es una preocupación que hay que seguir sosteniendo, por supuesto que sí. Pero la vida en la Madrid, por ejemplo, empieza a volver y la idea de desarrollo social ha sido conectar a la farmacia con el colegio de farmacéuticos, para que cada uno de estos podamos, porque todo el mundo quiso colaborar de alguna manera, y de alguna manera canalizar la ayuda y la solidaridad. Hubo un estallido de solidaridad. Hubo un estallido, también es un tema para aprender, cómo manejamos la solidaridad para manejarla en forma correcta, para que no se desperdicie, cuáles son los tiempos. Eso también creo que es un aprendizaje importante que este año hemos tenido. El panorama fue muy claro, me voy a permitir entonces pasar al tema político. Bueno. La pregunta es, Pablo Gellín, ¿es o no candidato? No sabemos todavía, es posible, pero digamos, vamos a esperar a junio, vamos a esperar. Vamos todavía, todavía la verdad que la instrucción que de verdad lo tengo, yo sé que a veces cuando a uno le preguntan esto dicen, ah, pero vos ya debés saber. Y la verdad que no sabemos todavía, vamos a esperar. Nosotros creemos que más allá de que en este momento lo importante es la gestión y que obviamente que Tucumán mejore y que el país mejore y que haya más trabajo y que la gente llegue mejor a fin de mes y que podamos generar empleo genuino y mejores cantidades, menos pobres y que la prensa estructural disminuya y todas estas cosas, son los grandes objetivos que tenemos todos los políticos. De alguna manera, de un lado o de otro, no creo que nadie no pueda tener ese objetivo. Tiene que ver con mi cierre, ese es Tucumán al que estamos surcados por buenas informaciones. Por buenas noticias, que las voy a dar. Yo creo que lo que nosotros tenemos que intentar es buscar, más allá de buscar la discusión política que es inevitable y que se va a dar en las épocas electorales. Pero además es necesario. A nosotros nos gusta que estensan la discusión sobre temas centrales de la sociedad. Pero hay que buscar los consensos. Yo creo que después de la elección, cuando la democracia ordena las diferencias, que para eso es, y ordena las diferencias y ordenadas están, hay que buscar los consensos. No seguir ampliando las diferencias o las brechas. Ahora, Pablo, si sos candidato, porque hay una tendencia, en este momento. Si sos candidato, te traslado la preocupación de la gente, que no seas testimonial, que asumas el cargo por el cual te presentes. Mirá, no... Porque jugás un rol importante en la provincia, esto no lo podemos desconocer, pero no hay que ser testimonial. Sí, no, obviamente que no, si fuera candidato, creo que el tema ese sería, si fuera candidato, sería para ser candidato, digamos. ¿Notás que hay una relación áspera entre el gobierno de la provincia y la nación que no la hemos visto durante 12 años de Alperov y los cuatro anteriores de Miranda, los cuatro anteriores de Buzzi y los cuatro anteriores de Ortega? Que nosotros estamos, hemos entrado en un ciclo político que no lo conocemos. Hay jóvenes que esto no lo veían. Sí, lo que pasa es que me parece que en un primer momento de este gobierno nacional y de nuestro gobierno provincial, el doctor Manzur hizo, nuestro gobernador hizo el mayor de los esfuerzos por participar, por apoyar, por inclusive nuestros diputados, nuestros senadores, por acompañar las políticas nacionales. Me parece que este distanciamiento tiene más responsabilidad nacional que provincial en este caso. A mi manera, yo creo que el gobierno nacional, por ahí me entrando un poquito en la política, tiene poco para mostrar del presente y está volviendo a insistir en su comparación con el pasado para aumentar la grieta. Y la verdad que creo que lo que quieren los tucumanos y creo que el limón es un buen ejemplo de lo que se puede lograr cuando buscamos las coincidencias, porque podemos no coincidir en algunos temas, pero en algunos temas seguro coincidimos. ¿Quién no quiere más trabajo genuino, mejor resultado, menos pobre? Y creo que en esas cosas, en esas coincidencias tenemos que avanzar. Y yo creo que en este ha sido un mensaje muy claro, creo que nuestro gobernador Manzur lo ha expresado y se ha cansado de bajar a Buenos Aires con este mensaje, lo ha dicho siempre, siempre ha tratado al presidente con el valor de los respetos. Nuestro presidente es el presidente de todos los argentinos porque esa diferencia ya se ha ordenado hoy en nuestro presidente. Como Manzur es nuestro gobernador y así debe ser establecido por todas las autoridades nacionales. Bien. La última pregunta, ¿confías que en estas elecciones ustedes van a volver a ganar? Sí. Yo creo que sí, que el peronismo va a ganar en Tucumán. Creo que está bastante sólido. Creo que aparte del gobierno nacional que sería la otra opción, ha mostrado la capacidad o no de gestión que tiene y creo que en ese sentido... Me parece que el problema del PRO en la provincia, ustedes tienen gestión, pueden mostrar, hay muchas críticas que se le pueden hacer, pero hay una gestión. El problema del PRO en la provincia que permanentemente nos dice que es diferente a Manzur, pero todavía no ha generado la confianza como para decir que son capaces de generar una alternancia. No sé, yo la verdad que lo que sí creo es que la ciudadanía quiere resultados, quiere vivir mejor, no quiere peleas, no quiere ampliar la grieta y creo que el gobierno nuestro provincial ha mostrado la mejor intención en este sentido. Inclusive creo que a pesar de que muchas veces se nos lleva a esta pelea, nosotros todo el tiempo estamos intentando salirnos porque la verdad que creemos que lo que la gente necesita y Tucumán, vuelvo a decir, lo necesita. Nosotros necesitamos que el potreo de Perillo se haga, no que no se haga. Entonces la verdad es que nosotros y después veremos porque la discusión política va a venir más tarde. Bien, bueno, ingresaste como secretario general de la Gobernación y te vas casi como candidato. No, no, falta, falta. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos.